¿Conocías al Hunter R? Esta era una Vogue creada por Umbrella considerada la mejor versión del Hunter. Este enemigo aparece en ambos Re Outbreak. A diferencia de los clásicos Hunters, este es mucho más ágil, por lo que tendremos que tener cuidado. También tiene la característica que si nos golpea, puede rompernos el arma que llevemos. Y obviamente también nos puede hacer insta-kill. Por lo que sin duda es un enemigo al que hay que respetar.